Bien, continuamos con más y menos después de ver una cosa súper grande Pero es porque ya saben el trabajo, la escuela... Y la profesora, todo contribuye a que... ¡Ay, qué preferida! Muy bien. 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 Pequeño, pequeño. Quizá el pequeño de pequeño. Para hacer a Omar. Pero ahora sí la versión. La versión guay. Vamos a ver. Ya hice a los del Avatar. Vamos a hacer a Omar. ¡Maruuuu! Miren. ¡Suscríbete al canal. Miren. 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 ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!